Música Estamos el día de hoy con esta organización de este primer simposio internacional. Muy contentos porque ha sido una actividad de mucho esfuerzo, pero que ha generado sus frutos. Hemos tenido una buena asistencia variada de médicos generales, farmacéuticos, estudiantes de estas carreras, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, etc. Pues ha sido un congreso bastante multidisciplinario, podríamos decir. Y al final cada uno de nuestros objetivos de todas estas terapias, de todos estos congresos, de todas estas actividades, es que podamos integrar eventualmente a todos los colegas. Porque realmente el tratamiento del paciente oncológico es un tratamiento multidisciplinario. Debemos abordarlo de esa forma para que el paciente tenga el beneficio de una buena terapia, una terapia que sea óptima y que esto se vea reflejado en sobrevividas y periodos libres de enfermedad en nuestros pacientes. Entonces, con este tipo de actividades, pues logramos tener un acercamiento. Y que tenemos que mejorar, probablemente que sí, vamos trabajando en ello. Y que este evento no sea un día, dos días, sino que eventualmente ya sea unos tres, cuatro, cinco días incluso. Y te presenten temas bastante dirigidos, más complejos, todo conforme se vaya creciendo en el tema. Bueno, algo importantísimo es que, pues como bien saben, los tumores, las neoplasias, es una de las patologías que ha venido creciendo. Entonces, nosotros lo que hablamos es que la incidencia viene para arriba. Igualmente, pues una mortalidad importante. Y creemos mucho en hacer conciencia y tratar de buscar esa forma preventiva de detección temprana. Y que ya los tratamientos no sean siempre nuestra primera opción, sino tratar de hacer un diagnóstico temprano. Esto en busca de mejorar la sobrevivida de los pacientes. Obviamente, con una enfermedad que se detecta tempranamente, tiene más posibilidad de cura. Y indirectamente, pues también genera menos gastos, menos costos. Y pues en economías, como las nuestras, en Latinoamérica, pues ocupamos ahorrar y invertir bien estos dineros. Entonces, si hacemos unas buenas campañas de prevención, pues lograríamos incluso reducir un 30 o un 40% enfermedades en estadios avanzados. Y por ende, pues eso va a significar una reducción importante en los presupuestos de nuestros seguros sociales, de nuestros ministerios de salud, etc. Y que, pues generan, pues obviamente, mayor estabilidad en nuestros sistemas de salud. Por ende, pues esta actividad es lo que tratamos de buscar. Causar una conciencia en nuestros asistentes, pero que a la vez de estos asistentes, vayan a causar un cambio en las prácticas, un cambio en sus lugares de trabajo, incluso, ¿por qué no? hasta a sus hogares, ¿no? Que, pues lleguen y que lleguen a una información. Mira, aprendí esto y esto, hagamos prevención en esto. Ir causando ese impacto positivo, ese cambio, esa conciencia de la prevención. La oncología ha venido evolucionando en el tiempo. En una de las charlas de hoy en la mañana, pues estuvimos viendo, digamos, el recorrido del alcance del pulmón. Hace 70 años, eh, hace, en los años 70, perdón, la expectativa de vida era diferente a la expectativa de vida de hoy. Y, pues probablemente, seis meses, ahora estamos hablando de años, incluso tres, cuatro, cinco años, dependiendo de las características de cada paciente. Y por eso, pues también se ve reflejado en tumores como en el sistema nervioso central, en el cual, pues, la detección temprana, avances en lo que es la cirugía, avances en tratamientos específicos con radioterapia. O sea, entonces, eso ha ido evolucionando y eso es lo que queremos, ¿no? Incluso hasta biológicamente hablando, pues, se conocen perfiles de tumores y esos perfiles de tumores, pues, te generan, digamos, posibilidades de dar algún tipo de terapia, ¿ok? Específica para ellos. Entonces, este congreso va dirigido para los, pues, a las personas que tratan pacientes con cáncer y específicamente el sistema nervioso central. Muy contento porque abarca diferentes grupos de profesionales y que, pues, que se conozca más de las enfermedades, de la patología. Ir cambiando ese tabú de que cáncer igual muerte, los pacientes oncológicos se curan, ¿ok? No todos, pero ya estamos hablando de cura de algunas patologías, que eso es algo importante. Ya vamos buscando terapias para que se haga más crónica la enfermedad. Y, pues, con estas actividades logramos afirmar eso y, como les decía, pues, causar ese estímulo de impresión, de búsqueda, de no quedarse simplemente con una idea X de que cáncer, muerte, sino que ya hay muchas cosas que podemos hacer. Bueno, en general, pues, sí, contento. Esperemos contar con muchas personas más en este año. Muy contento con los speakers o muy contento con los exponentes. Hemos tenido, bueno, tenemos exponentes nacionales, internacionales, y todo, pues, esto nos ayuda a tener un roce internacional, que es importante también comparar. Como dicen, a veces no es bueno, pero es comparar. A veces es también provechoso en el sentido que podemos ver que tan bien estamos o que mal estamos. Dichosamente, pues, Costa Rica tiene un sistema de salud bastante bueno con algunas cosas que podemos mejorar, pero en general estamos bien. Tenemos una lista de medicamentos importantes y poco a poco se incluyen algunos nuevos medicamentos, pero esto avanza muy rápido. Y hay mucha investigación. Queremos también que esto sirva para que abra espacios para que las personas se animen a participar en la investigación, tanto, pues, médicos, pues, en la industria y, pues, también los pacientes, que se quiten esas ideas de que o eliminar tabúes en que los pacientes son conejillos de indias y que, pues, se aprovechan de ellos. Eso no es así. Más bien es todo lo contrario. Se obtienen beneficios, se obtienen accesos a medicamentos novedosos que en el caso de un paciente, pues, escogido, que cumpla los requisitos, eso va a generar un impacto, pues, esperado hacia la mejoría, la calidad de vida, sobrevida, etc. Gracias, etc.